Bueno mi gente, ¿se acuerdan ustedes de la Lady Refrigeradora? Ustedes recordarán la Tatania Marroquín, hombre, no sé cuándo ustedes se acuerdan de que había hecho una parodia de que ya no tenían comida y que la inflación y todo y que se le estaba haciendo difícil lo de la comida. Bueno, volvieron a hacer otra parodia y volvieron a hacer otra vez el chiste hablando sobre el realismo crítico del Salvador. ¿Qué tal siempre? Empezaron a decir, miren, me da risa porque miran la realidad del Salvador y le dice la parodia, o sea, la Lady, no sé qué, Lady pobreza, Lady Refrigeradora. Ya se van a dar cuenta por qué, le voy a recordar por qué es que le dicen Lady Refrigeradora. O no, algunos le decían Lady Inflación porque se estaban quejando que ya no tenían comida y todo y pues como que no se les notaba, pero la cosa es de que acepta de que hay seguridad y ella en su calidad de doctor en la parodia dice de que, ah, sí, de la seguridad está bien, pero hay que salir de la pobreza, dice. Bueno, lo voy a enseñar a ustedes la parodia de esto, pero le quiero recordar a usted para que entremos en contexto. Y tal vez aquellas personas que no se acuerdan hace como un año, ella es una periodista opositora, hizo una de la refri, que usted es un malo hombre, hizo una parodia en la cual mostraban, por medio de esa comedia o parodia, mostraban, dicen ellas, la realidad del Salvador o la realidad de los salvadoreños y pues ella empezó a decir de que no tenía nada en la refri, que ya no tenían comida y lo cual la gente empezó, o sea, te pones a decir de que no tenés comida en la refri, pero literalmente como que no se te nota, pues entonces, pero le voy a acordar porque volvieron a hacer otra parodia ahora de la pobreza, o sea, ya no hay ni que hablar que los opositores hablaran de eso, pero le voy a recordar como hace un año ella decía de la inflación. Bueno, se lo voy a poner porque usted es de acuerdo. Bueno, se lo vamos a poner. Doctora, las cosas están desapareciendo de mi casa. ¿Desapareciendo cómo? Los muebles, la ropa. No, no, la comida, de la refri específicamente, de la refri. Sí, doctora, porque si de algo estoy insegura, es de qué voy a comer mañana. La comida está desapareciendo de la refri, le dicen. Sí, que la otra le dicen, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Se está yendo por otro lado. La comida está desapareciendo, decía de la refri. Y uno se pregunta, ¿y por qué estará desapareciendo la comida? Ahí se la dejo, hombre, que ustedes son muy malos, hombre. Mejor no hago análisis porque ustedes son muy malos, hombre, pero sigamos, hombre. Doctora, las cosas están desapareciendo de mi casa. ¿Desapareciendo cómo? Los muebles, la ropa. No, no, la comida, de la refri específicamente. ¿De la refri, como los tomates ahí caminando por la calle? No, es que mire, yo antes en mi refri tenía queso, tenía pollo, tenía verduras y ahora a duras penas tengo huevo, macarrones, tortillas, frijoles. Lorena, de casualidad, usted ha estado escuchando al ministro de Hacienda hablar acerca de la inflación. Ex ministro, doctora. Y sí, mire, le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque al final la inflación no es un fenómeno matemático, es un fenómeno más bien psicológico, Moisés. Usted es la cuarta persona que viene en el mes a decirme acerca de la inflación psicológica. Yo no estudié cinco años de licenciatura y tres de especialización para tener que escuchar estas cosas. Doctora, pero si el síndrome de la inflación psicológica es real. Mire Lorena, le voy a explicar algo. La inflación no está en su mente, es algo real. Ay, doctora, seguro que a usted ya le pegó también. Escúcheme, eso es algo que le afecta a usted y a muchas personas. Solo en 2022 se registraron los niveles más altos de inflación de los últimos 10 años. Ahorita en 2023 los niveles han bajado, pero eso no quiere decir que los precios estén bajando. Esto significa que están creciendo más lentamente, así que le va a seguir afectando a su finanza. O sea que va a seguir desapareciendo comida de mi refri. No, no es que desaparezcan, es que usted ya no las puede comprar. El gobierno, en lugar de citar cifras a conveniencia, debería tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Sí, doctora, porque si de algo estoy insegura, es de qué voy a comer mañana. Sí, doctora, porque si de algo estoy insegura, es de qué voy a comer mañana. Ya no las puede comprar o que se lo están comiendo. Bueno, les voy a enseñar la parodia que hicieron hoy estos opositores o las en el chiste donde hablaron de la pobreza y volvieron a hacer otra parodia hace poco donde usted puede ver. Y bueno, ellas hablaron de la pobreza y todo. Se la voy a enseñar a ustedes para que lo miren porque ellas dicen de que ahora hay tremendo problema con la pobreza. Tremendo problema con la pobreza. Eso ha existido desde hace tiempo, pero bueno, lo voy a poner para él, pero lo voy a ir cortando porque a mí me dio bastante risa ver la nueva parodia. Bueno, escuchen lo que Lady Refri o Lady Inflación ahora vienen a hacer después de que les cayó fueguito porque les cayó fueguito con lo de la inflación y lo de la refri. Ahora pues cambiaron el tema, como bien dice. No, mira, ya no nos confoquemos porque lo que nosotros mostramos no funcionó porque físicamente no demostramos de que había una tremenda inflación y que no había comida o la comida se estaba escapando de la refri. Lo decían ellos, no lo viene a decir ningún youtuber. Sí, doctora, porque si de algo estoy insegura es de qué voy a comer mañana. Doctora, las cosas están desapareciendo de mi casa. Desapareciendo como los muebles, la ropa. No, no, la comida de la refri específicamente. De la refri. Esto es un hombre malo, hombre. Ya no les vuelvo a enseñar nada porque ustedes son bien malos con la mujer, hombre. Con la mujer, hombre. Bueno, vamos a ver a Lady Refri o Inflación donde se pone un rótulo de South City. Otro de, bueno, de la, de la Vinaes y ahí. No sé, doctora, es que he estado haciendo otro síntoma. Bueno, está enferma la muchacha de toda la comida que escapó de la refri. Vamos a suponer. No vean malo, hombre. Vaya, sigamos y escuchámoslo. Lo voy a ir parando, lo voy a ir deteniendo. Otro síntoma, por ejemplo, represión en el pecho y un doctor con el que consulté me dijo que la medicina que me está dejando me puede estar matando células malas, pero también atacando otras células buenas como los ecosistemas, la población local, los derechos humanos. Y ese doctor me ha sugerido que busque unas segundas opiniones porque es un poco extraño que usted esté atacando un problema a la vez sin observar cómo eso puede estar afectando otros órganos. Así que fue donde otro doctor, ¿verdad? Ese es el problema, que usted ande visitando charlatanes, esos que creen en la democracia. No, doctora, disculpe, es que mire, yo estoy desesperada, yo ya no sé qué hacer. Hace 40 años a mí me intervinieron con un proceso de ajuste estructural de esos que andaban predicando por todos lados unos médicos gringos. Ellos decían que la solución al subdesarrollo era privatizar todo y liberalizar el comercio y yo lo hice todo al pie de la letra, doctora. Tratados de libre comercio, privatización de la banca, privatización de las pensiones, beneficios tributarios para las empresas, zonas económicas especiales, hasta dolaricé, doctora. Y mire, nada de eso me funcionó, se me fue un montón de gente y ahora soy dependiente de remesas. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos si se cree experta, pues? Doctora, yo siento que necesito un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, algo que me ayude a salir de la pobreza, distribuirla. La muchacha está enferma, le doy la quique, no hay cuánto, y que quique, la economía. Bueno, dice que necesita ayuda en la pobreza, ¿va? Ella mencionó sobre la ayuda, algo que me ayuda a salir de la pobreza. Mire, a mí me da risa porque hay países de primer mundo, como Estados Unidos, de que tienen años con el tema de la pobreza y no han sabido superar el tema de la pobreza. O sea, dice algo que me ayude a salir de la pobreza, que vaya a preguntarle a Joe Biden, que vaya a preguntarle a George Bush, que cómo hicieron ellos con el tema de la pobreza. Miren, ve, la pobreza en Estados Unidos es grande. De hecho, las personas de clase media ya hasta se están considerando vivir en la pobreza porque viven cheque por cheque, porque las cosas están caras. Entonces, ellas vienen a insinuar que el Salvador y que pobre aquí, que la doctora, mire, me ayúdeme, doctora, de que no me creo la paja de la, no sé, de la privatización, privatización, que no sé qué, y que hasta se dolarizó y toda la onda. Y viene a decir de que le ayude a salir de la pobreza. Mire, dígame usted qué país ha encontrado la solución a la pobreza. O sea, menciona, porque están hablando de temas demasiado generales, donde te quedas como, pero es que el problema de la pobreza no viene siendo un problema solamente del Salvador. Viene siendo un problema mundial. Hasta países de primer mundo como Estados Unidos tienen problemas de pobreza. Entonces, esa onda de que ayúdeme a salir de la pobreza, porque después de que la pobreza, distribuir la riqueza, que a destruir la, a distribuir la riqueza y ganar el bienestar. Miren, y países de primer mundo han hecho eso. Y ella quiere de que en El Salvador sea así, o sea, sí, hombre, está la solución. Y me da risa porque después van a admitir, usted va a escuchar, que van a admitir de que la seguridad está bien. Escúchame. Que es a generar bienestar sin destruirme al medio ambiente ni desplazar a la población. Yo quisiera un tratamiento integral con diversas opiniones y un plan claro y transparente. Mire, señorita República, le voy a decir algo. Primero se tiene que dejar de andar quejando. Usted ya se curó de la seguridad porque yo dije que ya se curó de la seguridad. Va, ella dijo. Porque ella dijo. Ella dijo. Mira, y dice, porque yo dije de que ya se curó de la seguridad. O sea, ella le está diciendo que yo te... Porque la otra es la Lady... Lady qué? Lady El Salvador o algo así. Yo te dije que ya se curó de la seguridad. Mire, estos opositores son tan brutos. Que yo estoy seguro de que si no existiera seguridad ahorita, ese es el tema que estarían sacando. Estoy 100% seguro. Yo le aseguro a usted de que ahorita, si el presidente Bukele no se hubiese puesto las pilas con los pandilleros, yo estoy seguro que el tema iba a ser ese. Estábamos como doctora. Estábamos como hace 20 años, hombre. Que hay pandilleros en la calle y todo. Y ahora les toca admitir, les toca admitir y decirle de que yo te dije de que ya se curó la seguridad. Mire cómo quieren sacar sazaña de todo. Ay, no, si yo te dije que se curó de la seguridad. Y entonces, y entonces qué hacemos, pues? O sea, es que están hablando de temas tan generales. Vaya a preguntarle. Ahora sí, vaya a preguntarle a la doctora esa que le vaya a preguntar. Que vaya a preguntar a cualquier país que si ha podido con el tema de la seguridad. Que si han podido. Que si han podido con el tema de la seguridad. Mire, ve. El tema de la seguridad es muy importante. Era la inseguridad. Porque estoy hablando de la inseguridad. Que no nos permitía moernos a otros lugares. La inseguridad que teníamos con las pandillas. Permitía de que no teníamos que pagar extorsiones a los pandilleros. Y ahora ese dinero se lo está ahorrando mucha gente. Porque de la seguridad sí se come. De la seguridad sí se come. Porque la seguridad va a ser que vengan otras personas. Vengan a turistear nuestros países. Pongan su dinerito acá. Y uno se beneficie. De a poco. Es un cambio que va de a poco. Pero se está logrando. Entonces de la seguridad sí se come. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros hacer tantos cambios si no va a haber seguridad? Por eso le digo que le vaya a preguntar a otras personas de otros países de que cómo están haciendo ellas con curar la seguridad. O sea, el problema mayor ya se curó. Y ella misma lo está diciendo. Ya se curó la seguridad. Pero yo estoy seguro de que también si no hubiese pasado nada con la seguridad también le meten el tema ahí. Somos el país más inseguro. Y gracias a quien el país está seguro. O sea, esto que está diciendo ella es por consecuencia del presidente Bukele. A lo que ellas están en desacuerdo, pues. Porque esta maitra está en desacuerdo del próximo. De la seguridad. Y ahora vamos a curar la economía. Eso vamos a curar la economía. Vamos a dejar atrás otros problemas. Nos vamos a enfocar únicamente en la economía. Le voy a dejar una medicina bien amarga. Tal vez se parezca a una de las que le dieron eso hace 40 años. Pero usted se la tiene que tomar, aunque la sienta bien amarga, ya no pueda más. Pobrecita. Doctora, pero esto me puede terminar de matar. La sienta bien amarga, ya no puede más. Mire, pobrecita la Lady Patria. Porque ella es la patria. Supuestamente es la patria. Mire, pobrecita. Le dieron una medicina. Y ellas están insinuando. Ay, se curó la seguridad. Dígame usted. No es importante el tema de seguridad. Mire, el presidente Bukele hasta se lo dibujó. Cuando fue la investidura del presidente Bukele. Te di el problema del cáncer. ¿Se acuerdan ustedes cuando el presidente Bukele habló sobre el tema del cáncer? El ejemplo que habló. Te lo curaste y todo. Y miren con qué cara la supuesta patria, ¿verdad? Con qué cara y de que, mire, con el simple hecho de curar el cáncer. Yo estoy seguro que todas las personas que tienen cáncer, se les cura el cáncer. Y a pesar que tengan otras enfermedades, con el hecho que se te cure una enfermedad mortal, ya vos te cambia la cara. Pero esta no. Esta le cambia. O sea, le quitaron el cáncer, brother. O sea, le curaron el cáncer a la Lady Patria. Se la curaron y está triste ella todavía. Mire, en la realidad no pasa así. A vos el doctor te dice, estás libre de cáncer. Vos celebrás, brother. Aunque tengas gripe, todavía otras cosas celebrás. Porque resolviste el problema mayor. Así como el ejemplo que daba el presidente Bukele. Resolviste el problema mayor. Y miren aquí a la que ponen ella estos opositores como Lady Patria. Mírala ahí, triste. Y ya tiene curado el cáncer. Entonces, como que no coincide, ¿va? No coincide absolutamente en nada de lo que estos opositores quieren darle a entender a la gente. De que todavía estamos mal. Y le voy a dar una medicina amarga todavía. Con el simple hecho que vos hayas quitado a las pandillas. Entonces, ahora nos enfocamos en temas que son mundiales. Como el problema de la pobreza. Pues, que con ese tema no puedes hacer absolutamente nada. Esto es mundial, hombre. O sea, si ya vienen a reclamar la pobreza. Es mundial, hombre. Bueno, mi gente, vamos a saber ustedes qué opinan. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden decir una cosa. Que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señores, miren, magañita. Magañita, ahí es magañita. Salud, pues. Ahí bien, bravo, míralo.